a borda César Gutiérrez Friego en su columna de la silla rota es muy fuerte porque habla de otro incidente, otra situación ocurrida en Tamaulipas y dice los soldados son huérfanos cuando las cosas fallan. Habla de los soldados involucrados en los hechos de Tamaulipas y no necesariamente en este caso del secuestro de ciudadanos estadounidenses sino de los soldados que dice César Gutiérrez Friego quedaron huérfanos y fueron abandonados a su suerte luego de que cinco personas fueran abatidas por personal militar. Está muy fuerte el título mi querido César y me imagino que nos puedes compartir muchos de estos detalles crudos que abordas en la columna. Los soldados son huérfanos cuando las cosas fallan nuevamente otro caso en Tamaulipas. Sí, así es mi querido Vicente. Fíjate, yo durante más de 20 años me he dedicado a la defensa de personal militar, por lo general contra la Secretaría de la Defensa Nacional, representándolos en diversos juzgados, la mayoría de ellos del orden federal y muchos del foro común. Y me he topado con diferentes circunstancias. Esas circunstancias son que muchas veces el personal militar por llevar a cabo un operativo, un rondín, hacer el trabajo cotidiano que se lleva todos los días, hay muchos imponderables que no se pueden prevenir. Y yo siempre he dicho que desafortunadamente el papel en donde se traza, cómo se tiene que llevar a cabo un operativo, lo aguanta todo, ¿no? Porque en un papel, pues tú puedes decir que con cinco soldados puedes detener Ovidio Guzmán y la realidad no te da, ¿no? Y desafortunadamente cuando vienen las consecuencias del actuar del personal, yo siempre he dicho que desafortunadamente ellos juegan a ser equilibristas, porque mientras al equilibrista las cosas le salen bien, no pasa nada, pero cuando no le salen bien las cosas al equilibrista, pues ¿qué pasa? Pues se cae y se mata, ¿no? Desafortunadamente así vemos que está el personal militar. Mientras el trabajo sale bien, es su obligación, es su responsabilidad, no tenemos ni siquiera por qué aplaudirlos, porque para eso se les paga. Pero cuando las cosas salen mal, pues vemos que se lavan las manos. Y ahí, aquí yo hago una crítica incluso a los mandos militares, porque hay dos momentos que se dan en los hechos que pasó en Nuevo Laredo. El primero en la madrugada, en donde hay un intercambio de disparos o disparos por parte del personal militar, ya serán las autoridades de la Fiscalía General de la República las que determinen el grado de responsabilidad que pudo existir por parte del personal militar. Pero hay un segundo momento en donde posteriormente mandan a otros elementos militares a recoger el vehículo que se vio involucrado en este supuesto enfrentamiento. ¿Para qué? Para que fuera trasladado a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República allá en el estado. Y ahí es donde fue una mala pleonación por parte de los mandos. ¿Por qué? Pues porque vimos las agresiones que se dio en contra del personal militar, ¿no? Y entonces el que se pueda cuestionar si hubo un mal uso en cuanto al uso de la fuerza, etcétera, 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 no es la más responsabilidad del personal que está ahí, sino de quien tomó la mala decisión. Y entonces termino explicando un poco en la columna cómo la nobleza del personal militar es tan grande que están cumpliendo con una misión que les fue encomendada cuando su marco jurídico no lo contemplaba y que es la primera vez en la historia de este país que las fuerzas armadas están coadyuvando a la seguridad pública de forma letal. Y eso no quita que son tan nobles que aún cuando los atacan, los difaman, los defenestran, los calumnian, salen a arriesgar lo más importante que tiene un ser humano, que es su vida, para protegernos a todos nosotros. Entonces es creo que la gente puede entender cómo, para todos aquellos que dicen, es que son unos aplaudidores, no. En las cosas que yo estoy de acuerdo, siempre voy a defender lo que creo que es correcto. En este caso en particular, creo que el hecho de que se laven las manos, ¿no?, y que dejen solos a los elementos militares, pues me causa mucha tristeza, ¿por qué? Porque por supuesto que yo que vengo del gremio militar y que me he dedicado a la defensa del personal militar, sé lo complicado que va a ser esto, porque aparte esta cuestión ya se politizó y se manejó en los medios de comunicación como que cinco pobres estudiantes se encontraban degustando de una noche de sano esparcimiento y los malditos desgraciados violadores de derechos humanos y asesinos de los soldados llegaron y los mataron sin ningún motivo aparente. Para poder demostrar que eso no fue así, Vicente, van a pasar años y años y años, y más cuando ves a un individuo, como Reynundo Ramos Vázquez, que ha sido investigado por sus nexos con el crimen organizado y en específico por el cartel del Noreste, y que ahora muchos medios de comunicación con tal de atacar al gobierno de la Cuarta Transformación y al ejército en específico, lo tratan de convertir en un héroe y luchador de derechos humanos. Hay una frase muy conocida y que creo que queda, no, adhoca la situación. Cuando la situación está en peligro, el ser humano reza y pide que lo protejan los soldados. Cuando la situación ya fue solucionada, el ser humano se olvida de Dios e injuria al soldado. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y que desafortunadamente es una campaña que se ha ido preparando. No sé, no estoy seguro, pero creo que viene incluso desde el extranjero, que es ataca al gobierno, ataca al ejército. Ataca al gobierno, ataca al ejército. ¿Por qué? Porque la popularidad que tiene el ejército mexicano es tan grande que quieren atacar y hacer creer a la sociedad que el país está militarizado, que ellos son los que controlan el país, que el presidente está sumiso a sus decisiones. Hoy incluso me tocó escuchar que inventaron hasta una nueva unidad que yo no sabía que existiera el ejército, aunque eso es otro tema. Pero de repente hablaron del centro militar de inteligencia, simplemente no existe. Y hasta mostraron un documento. Entonces, obviamente, yo solicité a la vía de comunicación social, como lo puede hacer cualquier periodista. Oiga, este documento, ¿de qué institución es? Porque no la conozco. Me dice, ese documento no fue elaborado por ninguna dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que tenga que ver y no lo reconocemos como tal. Es decir, imagínate, ya están llegando al grado de inventar incluso documentos y supuestas filtraciones que no tienen nada que ver. Entonces, estemos abusados, sí, veamos también las áreas de oportunidad que tenemos, pero creo que ahora es cuando más fuertes tenemos que ser y analíticos, porque es muy fácil que puedan decir mentiras, que nos hagan caer a todos, ¿no? En ideas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque recordemos que el único fin que tienen es seguir viviendo los recursos del erario y de nuestro país. Bueno, y para...